No te vayas, aún es muy temprano No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marcas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin quererlo te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Bien, Andrico Madre, no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Miendo que no me descartas totalmente Miendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Miendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marcas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Corazón Yo sería como el viento Libre, libre Corazón Si tan solo me dieras Un poquito de ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y yo te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tu cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas La taquilla 507.com DJ Yogi Vaya relación la nuestra Vaya relación la nuestra Los locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca Mujer Siento un fuego Que me hace estremecer Y ese es el temor Y ese es el temor Que tengo Ya ves Que lo que es placer Deje de ser placer Mira que sientes Lo mismo también Y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación Llevas una relación Bien con él Y tengo una vida Con otra mujer Y el quererte No sé si debas quererte El amarte No sé si yo debo amarte Enamorarme No sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Y el quererme No sé si debas quererme El amarme No sé si debas amarme Enamorarte No sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos Viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación Engañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte No sé si debas quererte El amarte No sé si yo debo amarte Enamorarme No sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Sígueme en Instagram Arroba Yogi Realízame mi sueño por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida La vida Mi reina Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y había un velero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un velero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó In the beat DJ Jogi A veces uno no debe confiarse De todo aquel que dice ser amigo Lo digo por algo que a mi me sucedió Yo me encontraba con la que más quiero Planeaba cosas para un buen futuro Pues obviamente hablábamos de nuestro amor Ella gritaba con amor Que me amaba y que me quería Y yo le dije con temor No hables duro Vida mía En ese instante salió Un amigo Que decía Los escuché hablando a los dos Y en mí pueden confiar toda la vida Pero yo nunca le creí Porque en su ser siempre ha existido La traición Puedo jurar que un día lo oí Diciendo cosas sin motivo y sin razón Entonces fue cuando aprendí Que amigo solo hay uno Y es el corazón Amigo solo hay uno Se llama corazón Le dicen corazón Eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Hay nadie puede verlo Y mucho menos sentirlo Como lo siento yo Como lo siento yo Es fácil conocerlo Él habla con sus latidos y Se llama corazón Amigo solo hay uno Amigo solo hay uno Se llama corazón Le dicen corazón De esto yo estoy seguro Así he vivido yo Así he vivido yo Así he crecido yo Veía tu forma de ser Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Pero ya tu eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tu sentías Después de todo no era importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía a los pajaritos Los viejos no se amó Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo No te diré que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro La taquilla La web que comanda el sistema Amigo estoy dolido La taquilla La web que comanda el sistema Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñoso Y me corté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Díbelo Un osito dormilón le regalé Bien, Enrico Y un besito al despedirse Ya me dio Que sepa el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Sígueme en Instagram Arroba Yogi Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana Llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres Cuál amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío En algún rincón De un salón de clases Se quedó DJ Yogi De un primer amor A quien fue mi luz, mi sol Mi motivación Hoy la acabo de perder Le hice daño Cuando mis amigos me preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? Que quería tanto, tanto Mis ojos delatarán mi dolor Cometí el peor error Cometí el peor error Engañé a quien me quería tanto A quien era todo, 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 todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida, una herida Ella era todo, 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 todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejó mil heridas, mil heridas Siendo ella todo para mí Ella era todo Ella era todo Ella era todo Para mí Ella era todo A quien era todo, 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 todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida, una herida Te confieso amor que yo no tengo vida Desde que te vi El descaro de pasar A tu nuevo amor Por mi cara y por mi calle Sabes que sentí Que te odiaba y que te amaba Mejor me trago las palabras Y que dueño de ti Mucho dueño de nada Dime dónde está el amor que me juraste Ay No te hagas ahora la que no escuchaste Ven, ven Ven y volve Sígueme en Instagram Arroba Yogi Qué descaro Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero Y mientras yo me muero por su vida Tú te mueres por su vida Qué descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya a mí me conoces Y ya a mí me conoces Qué descaro Qué descaro Cómo terminas de dejarme Tres noches han pasado Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás ¡Sombra de ese pulo! In the beat DJ Jogi Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás Ni muero En nuestra habitación Hago dos pasos Solo tres noches y ya parece música Cobarde Tu ilusión Al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hay que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hay que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Solo pienso en ti No habrá en tu alma No habrá razón para olvidarte No habrá razón para olvidarte Y lo único que hay que es adorarte Me estás matando con este silencio, yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo, pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme, que la semilla que se embra en tu mente No podrá marchitarse Y ahora que te amo demasiado, no sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo de tristeza, ya no como, hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le clases a nadie cuando digan que estoy loco, que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo, que te adoro, y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras, como el sol a la llanura Me hace mucha falta tú y tu risa, como el verano a la brisa Ay, vuelve, vuelve, vuelve que te necesito, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito, vuelve, vuelve que me estoy muriendo A nuestros amigos, Sargento Corero y mi compadre Jorge Arrieta No puedo verle los colores a la vida Todo eso oscuro vivo envuelto en las neblinas La taquilla 507.com La ausencia me oscurece el alma Si no haces algo para que tú y yo volvamos ¿Qué hago con este amor que me quema las manos? ¿Qué harás conmigo, con mi existencia? Matarme con mi diferencia Presiento que algo triste te ha pasado Porque tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro te están obligando Para que dejes de amarme Pero no lograrán que tú me olvides Porque mi corazón tú lo conoces Sabes muy bien que nunca voy a herirte Si amo todas las letras de tu nombre Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Ya casi no duermo, de tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo Y no le clas a nadie que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo y que te abono Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me haces mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Y me hace mucha falta tú y tus risas Como el verano a la brisa Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Y vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve La taquilla La web que comanda el sistema Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaba Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando los precios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Por tu día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Domingo Hernández La taquilla 507.com Rafael Rodríguez Y ahora Estefany Elisa Bien rico Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga Y no lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que querías ser mi novia Alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado como tú no lo imaginas Ya dejé esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas Aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Bien, rico La taquilla La web que comanda el sistema Sígueme en Instagram Arroba Yogi Diós 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 Gracias.